¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y comencemos con la calificación, como siempre es un sólido 8 de 10, la verdad es que la película está bastante buena, cumple con lo prometido y el hype que se hizo alrededor de ella probablemente se cumplió. Por lo que no te preocupes, no saldrás decepcionado de la sala de cine porque la película es bastante buena. Así que vamos a ver cuáles son los puntos buenos y los puntos malos. Probablemente uno de los puntos malos y del por qué baja tanta calificación ya lo hayas visto por ahí en el internet y es que el CGI quedó bastante a qué de ver. Hay CGI de bebés que se ven horribles, parecen figuras de PlayStation 2. Hay momentos en donde Flash corre o están haciendo ciertos movimientos que la verdad se ven muy pero muy mal. Parece que los detalles en las naves, sobre todo en las de Batman o en las de los kriptonianos, simplemente dejaron el primer render que tenían y lo dejaron hasta ahí. Muchos están especulando que fue por los problemas con Ezra Miller y la ley que realmente no se le dio la importancia a pulir estos detalles. Pero siendo una película tan importante para el universo de DC y que ya le invertiste tanto dinero, me parece realmente una falta de respeto que estén entregando estos efectos de CGI. Que bueno, desde la Justice League venían trabajándose de esta manera. Esperemos que en futuras entregas realmente le pongan importancia porque sí, los efectos te arruinan un poquillo la experiencia. Que bueno, seamos sinceros, esto se ve opacado por la historia que nos están regalando. Por supuesto, inspirada en el Flashpoint con Barry regresando por su madre, esta vez no tenemos a un Reverse Flash como el villano, sino al propio Flashito. Un Flash del futuro que explica que él mismo creó esta paradoja para poder existir. Podemos ver a Keaton, a la nueva Superman y un montón de cosas interesantes. La película está bastante bien entretenida, graciosa. Un Flash que se siente Flash en todo momento, en algunas partes tengo que decirlo. Se siente más como un Wally West, el segundo Flash, pero aún así te da la sensación de que estás viendo una buena representación de Flash. En este punto, tanto al guionista como al actor no podemos reclamarles nada porque se siente bastante bien. Armaron su propio universo y su propia historia basada en Flashpoint, alejada del cómic y por supuesto la película animada. Y le salió pues bastante bien. Lo único que sí, que lo arruina también un poco, es la escena donde tenemos a los tres Flash. El Flash del futuro, el Flash del pasado y el Flash del pasado malvado. Que les voy a ser sincero, cuando están explicando lo de la paradoja y los universos y demás, esperaba realmente ver un poco más de acción, un poco más de Speed Force volando por aquí y por allá. Que terminaran con simplemente, ah te apuñalo, ah me pongo enfrente, ah ya te desviviste tú solo. Realmente me dejó un poquillo pues un mal sabor de boca. Realmente no disfruté tanto y esta versión de Flash creo que pues sí, fue un poco desperdiciada. Dejando de lado que seguramente fue tan rápido para no alargar más la película. Sí siento que una escenita golpeándose entre los tres, hubiera estado bastante increíble. Pero pues bueno, realmente cumplió con su cometido y no podemos realmente pues criticarla tanto. Y ya que estamos al lado de los universos y demás, hay que mencionar que cuando se muestra el multiverso, los demás universos que están colisionando. Si bien vimos a el Batman de Adam West, que por supuesto saben que aquí lo amamos. Lo mejor para mí fue ver a Nicolas Cage por fin en el traje de Superman. Una película cancelada que muchos tuvimos pues pensamientos de cómo hubiera sido, cómo se hubiera visto. Y tengo que decirlo, ese enfrentamiento contra la araña fue increíble. Tienen que hacer un pequeño cortometraje, un episodio especial. Algo que nos muestre realmente la historia de Nicolas Cage contra esa araña. Porque vale totalmente la pena, creo que fue de lo que más me emocionó. Así que sí o sí, necesito más de Nicolas Cage con ese traje de Superman enfrentándose a la araña. Pero bueno, hablando un poco más a profundidad de los multiversos que nos mostraron, creo que esta película llega un tanto tarde. Sobre todo porque con la idea de los multiversos, las líneas del tiempo y demás, ya está un poquito más como familiarizado. Ya todos están como que, ah bueno, se sobreentiende que existen, se sobreentiende cómo funcionan y demás. Y ya no emociona tanto, ¿saben? Ya no emocionan esos cameos que hace algunos años eran como que, oh, estoy viendo a esta versión con aquella, wow. Es algo que pues no se mostraba, no era tan sencillo, al menos en los live action. Ahora, pues es un poco más normal. Creo que si esta película hubiera salido antes de Spider-Verse, incluso a Cross de Spider-Verse. O no tanto, tal vez antes de Doctor Strange, el universo, la locura en el multiverso, esta película hubiera emocionado un poquito más. Al ser un tema pues ya pues familiarizado, sobre todo porque otras series, otras películas lo están tomando, ya no te emociona tanto. Así que sí, Flash llegó un poquito tarde. Sobre todo porque también DC ya había hecho estos crossovers con otras versiones, sobre todo la versión de las series live action. Entonces, pues ya no emocionó tanto. Aún así, repito, Nicolas Cage increíble en ese traje de Superman. Pero bueno, el último dato que vamos a considerar para esta baja calificación es realmente la música. Que si bien queda perfecta, te emociona, está wow. Realmente no es una música que vaya a quedar para generaciones y generaciones y la vayan a reutilizar. Porque realmente pues se quedó en el público. Algo así como la de Wonder Woman, que también en esta película la utilizaron. Pero que viene que desde Justice League, es una música que pues se está trascendiendo y que ya se quedó en las personas. En el caso de Flash, si no fuera por ella, no tendríamos otra música que recordar. Entonces, en cuanto al soundtrack, realmente queda debiendo un poquito. No porque no embone, como ya lo dije, queda bastante bien. Pero no hay una que sea realmente inolvidable. Pero bueno, en general, la película es muy buena. La película trata, como dije, bastante bien a los personajes. Les da su momento en cámara. Batman queda luciéndose. No importa en qué universo, en qué momento esté. Queda increíble. 10 de 10. Michael Keaton, de nuevo, mostrando por qué es de lo mejor. Aunque por ahí seguramente algunas personas estarán como que... Oye, ¿por qué? ¿Por qué sonríe tanto ese Batman? Ese no me gusta. Batman debe ser serio, oscuro. ¡Ah, por favor! Es Michael Keaton. Es Michael Keaton. Es Bruce Wayne disfrutando ser Batman. Regresando después de tanto tiempo. Ser ese héroe. Regresando a ser quien realmente es. Es por eso que hay tantas sonrisas de parte de Michael Keaton. Porque lo está disfrutando. Así que yo lo tomé como un The Dark Knight Returns. Donde de nuevo está poniéndose el traje y lo está disfrutando. Es por eso que yo no me quejo de que esté sonriendo. Se ve increíble. Se ve incluso que puede meter miedo con esa sonrisa. Así que 10 de 10 en esa parte. La historia se estuvo armando muy bien. Los momentos emotivos sí te parten un poquito el corazón. Estuvo bastante bien ejecutado todo. Las escenas de acción increíbles. Las escenas de Flash corriendo rápido. También tenían algo de gracia. Algo de bromitas. Entonces nada que quejarse. Flash es simplemente una muy buena película. Vale totalmente la pena. Pero ahora sí ya llegó el momento que estaban esperando. El momento de la teoría de si realmente habrá o no. Habrá pues un reinicio. Si si habrá un Flashpoint. Si esto fue una crisis en tierras infinitas. Por las tierras chocando. Que realmente va a ser la consecuencia que nos daría la película de Flash. Y es aquí donde entra esta pequeña teoría que me estuve planteando. Si bien cuando Flash viaja hacia este nuevo universo. Se encuentra con su madre. Una versión más joven de él. Realmente cuál es el punto de todo ello. Mostrarnos que había otra línea temporal. Y por lo tanto una línea o un universo separados. Mostrarnos que en este universo. Cyborg aún no es Cyborg. Que Aquaman nunca nació. Que esa parte es muy importante. Y por supuesto que el Bruce Wayne que él conoce. No es la misma persona. Diciéndonos que pues está en otro lugar. No es o no regresó a su futuro. Que por supuesto si tenían dudas. Y les quedó. Porque cuando el Flash malvado. Mata al Flash del pasado. Porque no se muere también Barry. O sea el Flash que todos conocemos. El que está llevando la película. Entendámoslo. Como que cuando matan al Flash del pasado. Matan al Flash del futuro. Pero de esa línea temporal. El Barry que todos conocemos. El que originó toda esta historia. Pertenece a otra. Entonces a él no le afecta. Que se mueran estas versiones alternativas. Porque él no pertenece ahí. Y con esto entendido. Podemos decir. Que toda esa historia pasa en un universo. O una línea que no es la original. Es decir. Barry está movido. Está dislocado de universo. O de línea del tiempo. En este momento. Y lo que Batman dice es. No puedes esperar mover el pasado. O el futuro. Y que tu línea original se mantenga. Siempre estarás moviendo. O creando otras intersecciones. Y volviéndolo un caos. Prácticamente como lo explica con el espagueti. A lo que aquí viene mi teoría. Cuando Barry realmente regresa. O pues hace el cambio de lata. Sigue haciendo un cambio. Cambia la lata arriba. Para que su padre la vea. Este pequeño cambio. Nos da a entender. Que ahora ha creado una nueva rama. Ahora tenemos tres líneas del tiempo diferentes. Al menos conocidas. Una donde tenemos a Michael Keaton. Otra donde tenemos a Ben Affleck. Y la tercera donde tenemos a otro Batman. Aquí es que. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo? Si es un reinicio. Este Batman que vimos. Es el que va a reiniciar el universo de DC. Y mi respuesta sería. No. No. Este no es el Batman que vamos a ver. Este Batman simplemente es la tercera línea. Y es diferente. Y aquí es donde entra nuevamente. La importancia de Aquaman. Pues realmente no explican. Si Barry se quedó en el universo. Con este nuevo Bruce Wayne. Que vimos al final de la película. O. Si realmente. Ahora van a explorar. Otro de los poderes de Flash. Que no es tan conocido. Que por supuesto. El viernes vamos a sacar. Poderes no tan conocidos de Flash. En el cómic. Para que no se lo pierdan. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para que estén atentos. Les voy a explicar un poco este poder. Flash es capaz de moverse. Entre dimensiones. Es así. Que vimos que Jay Garrick. Y Flash. Se movió. Ya lo vimos también. En el crossover de la serie. Donde Flash. Se ve con el Flash. De la película. Flash de la serie. Con Flash de la película. Teniendo esta habilidad. De moverse. Entre líneas del tiempo. Y por supuesto. Entre dimensiones. A su gusto. Si realmente. Están explotando. Esta idea. Me queda más que claro. Entonces. Que Flash. Pudo haber regresado. A su línea del tiempo original. Es decir. Donde Ben Affleck. Es Batman. Donde tenemos. A un Aquaman. Es por eso. Que esos dos. Al salir del bar. Flash le dice. Es que él era. Él era Batman. Aquel era Batman. El otro era Batman. Pero no era. No el Batman. Que conocía. Dando a entendernos. Que este. Regresó. A su línea temporal original. Y que el Arthur. Que estamos viendo. Es el Arthur. Que tenemos visto. Todo el tiempo. Por lo tanto. También podemos decir. Que la nueva película. De Aquaman. Seguirá pasando. En el universo. Que ya conocemos. Por lo tanto. El supuesto reinicio. Y el supuesto borrado. Del que nos han estado hablando. Durante tanto tiempo. Puede que no vaya a pasar. Porque van a mantener. Esta línea del tiempo. Y mi teoría. Empieza a ganar. Un poco más de poder. Porque si lo piensan. ¿Por qué utilizarían. A un Bruce Wayne. Más viejo? ¿Por qué utilizarían. A un actor. Que pues. Solamente le quedan. Algunos años. Para seguir interpretando. A Batman. En vez de alguien. Ya consolidado. Como lo es Ben Affleck. O por lo que. No buscar. A un actor. Mucho más joven. Como ya lo vimos. Con la película. De The Batman. No tendría sentido. Tener un Bruce Wayne. Más viejo. Y que ese vaya a ser. El canon. Al universo. Que le vayan a poner atención. Lo que yo creo. Entonces. Es que. Vamos a seguir. Con Ben Affleck. Vamos a seguir. Con el mismo Aquaman. Pero que probablemente. Veamos ciertos cambios. Dentro de esta línea temporal. Gracias. A los viajes de Barry. Y así. Poder justificar las cosas. Simplemente. Con. Ah es que Flash lo hizo. Así que. Que cosas podrían ser. Simplemente. Si Henry Cavill. De verdad. Ya no va a estar en este universo. Así. Así. Al 100%. Que no haya sido otra troleada. Es decir. Que podamos ver a otro actor. Poder decirse. Como que. Pues a Barry. Si se le haga extraño. No ver a Henry Cavill. Pero que todos los demás. En esta línea temporal. Siempre hayan visto a Superman. De esta manera. Pero que después. Pues simplemente. Sea como que bueno. Pues es un cambio natural. Algo así. Como el énfasis. Que le pusieron a la película. De explicar. El actor. De volver al futuro. Ahora. Lo veríamos con Henry Cavill. Y todos los demás actores. Que quieran ir intercambiando. Entonces. Podríamos decir. Que se va a mantener Ben Affleck. Podrían mantener Aquaman. Podrían mantener. Al mismo Shazam. A la misma Wonder Woman. Incluso al mismo Barry Allen. Seguir con esta línea del tiempo. Pero. Ir modificándola. Ir arreglando. Ir llenando huecos argumentales. A como mejor les parezca. Para mejor. Arreglarla. Y no empezar desde cero. Sería una idea interesante. Una idea. Pues. Que probablemente. Funcione mucho mejor. A que reinicies desde cero. Y empieces. Desde la nada. Es por eso. Que esta es mi teoría. De que realmente. Nos han estado trolleando. Con un reinicio. No va a haber un reinicio. Como fue en New 52. No va a haber un reinicio. Más bien. Esto va a ser más parecido. A Doomsday Clock. A The Bottom. Que va a servir más que nada. Para rellenar huecos argumentales. Para hacer cambios en personajes. Y que estén justificados. El por qué lo estén haciendo. Y los fans. No estén preguntando. Cada cinco minutos. El por qué. Simplemente. Ah. Es que es culpa de Flash. Hasta ahí. Así que. Pues argumentando. Sobre todo. Con este Bruce Wayne. Y este Aquaman. Pues. Es donde le doy fundamento. A mis teorías. Pero dejen ustedes. En los comentarios. Que piensan acerca de ello. Creen que realmente. Flash se quedó. En la tercera línea temporal. Es decir. Donde vemos este nuevo Bruce Wayne. Y también existe ahí. Este Aquaman. O que como dije. Están explorando un poco. Su habilidad de viajar entre dimensiones. Regresó a la segunda. O más bien. A su dimensión original. Y que de aquí en adelante. El buen James Gunn. Y compañía. Estarán armando. Aquí el universo. Dejen ustedes. En los comentarios. Que piensan. Cuál es la respuesta. Dejenmelo. En los comentarios. Seguimos argumentando. Platicando. Y aumentando. O destruyendo. Esta teoría. Por supuesto que sí. Y no se olviden. Dejarme también. Su opinión acerca de la película. De The Flash. Y no se olviden. Suscribirse. Activar la campanita. Para que estén. Al contacto conmigo. En todo momento. Y ahora sí. Sin nada más que decir. Después de esta crítica. Y después de esta teoría. Se despide. Kalitux Banana. Salud.